El hermano Félix Aquino, el Cama, les saluda y les bendice poderosamente en el nombre de Jesús. Les invito de manera especial a hacer sintonía, a conectar con la gente de mundodecristo.net, la gente que tiene el contenido, la variedad, el asunto, que te edifique y te ayude y de todo. Así que ya ustedes saben, conéctense con ellos. Bendiciones. Somos tu página web cristiana.